ahora la vale le adelantó al dylan yo estoy adelante con calma vale con calma sea loca vale se van a chocar se van a chocar cuidado vale pero vale controla te rebasó te rebasó te rebasó ve esa vale va rápida y con equilibrio te asustó la vale pensando que está atrás y se va por otro lado katabum katabum y y y y y y ¡Bum! 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 ¡Flotón! ¡Uy! ¡Un poco así! ¡Vale! ¡Vale! ¡Necesitas un mercánico! ¡Sí! ¡Uy! ¡Que te vas para allá! ¡El patín! ¡Está cerrado! ¡Sí! ¡No te voy a buscar! ¡Maisitas! ¡Hola! ¡Vale! ¡Vale! ¡Flota! ¡Besa! ¡Vale! ¡Ah! 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 ¡F goose! ¡Cincos! ¡Aaaia! ¡Vale! ¡Vale! ¡Paia! praram! ¡Oh! ¡Oушi tierOU! ¡Aaaia! ¡Ah! ¡Aaaia! ¡Vale! ¡ 얼마! ¡Ah!ough! ¡Vale! ¡Aaia! Esa habilidad de la Vale El de la Vale tiene amortiguación El de la Vale tiene amortiguación El de la Vale tiene amortiguación